Tirar del deporte para traer turismo a nuestros territorios, una fórmula que cada vez se utiliza más y que parece que da resultados. Deportes como el running, el salir a correr y de paso conocer una ciudad como Bilbao. Es lo que ofrece a los turistas esta empresa que nos muestra a buen paso los secretos de la vía. Son las 8 de la mañana y las calles de Bilbao están todavía dormidas. Algunos aprovechan esta tranquilidad para ponerse las zapatillas de correr y salir a hacer turismo. Aitor es uno de los guías de Running Tours Bilbao y hoy se encargará de que Anetitor, dos turistas noruegos, conozcan la ciudad haciendo deporte. Bilbao y buruz gauzazko da kizkigu, beste batzuk ikasi beharri zanditu, alako turra que ginalizateko, eta hori da nahi duguna, gure iria erakutsi. El recorrido tiene una duración de aproximadamente una hora, pero en el camino los corredores van parando en diferentes puntos de la ciudad para descansar un poco y para disfrutar de las vistas. Running Tours Bilbao ofrece nueve recorridos a sus clientes y hasta el momento han sido muchos los extranjeros que se han animado a probar. Giren bat, Europa te getortzen dira, eta ni guztetut, Bélgica, Herberea, eta Ingalaterra irela, jende giren ekartzen ditu usteak. Es gente a la que le gusta el futin y participan en solitario, en parejas o en grupos. A emakumeak eta aizona getortzen dira, enetarik. Eta badina haitik ni guztetut, berroi urte inuruko jende esaten dala igual oikoena. El deporte está de moda y parece que esta nueva forma de hacer turismo también va cogiendo fuerza. Horten ere naik urte ona izan da, bintzat txarra guazta izan, hor dune esperantza dugu. Horeindik ezin gara honetaz bizi, baina guztora gade.